Hola, acabo de llegar del país de vacaciones y he venido directamente a casa de David que ha sido el encargado de recoger mi paquete que ha llegado de loncilla. Lo he recogido porque yo no podía llegar a tiempo a la hora para poder cogerlo y verlo hoy y tenía que ser hoy porque no puedo esperarme más tiempo. Así que vamos a su casa, a por la caja y a por todo. Vamos para él. Este va a ser el segundo unboxing de loncilla que ha sido un paquete que me han enviado especial porque me han nombrado la fan del mes de septiembre. Os dejaré el enlace para que lo veáis. Vamos a ver. ¡Qué fuerte! ¡Cuántas cosas! ¡Madre mía! Bueno, esto es un recetario de loncilla. Aquí tengo un super tarro. Es el mismo tarro que tengo, bueno, que utilizamos en el sitio donde trabajo y me encanta. O sea, cada vez que lo tengo que abrir me paso un buen rato tela, o sea, tela. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Espera porque no está todo aquí. Me falta. ¡Toda la colección de vasos de rosario! Pues aquí está todo, 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 todo. La verdad no sé sinceramente por dónde voy a empezar. Supongo que lo dejaré a manos de los invitados. Y esto de aquí estoy segurísima de que Emi me va a ayudar a hacer alguna que te recetan para la merienda que vamos a organizar. Este es el mazacote marrón, el mazacote marrón y blanco, mazacote de almendros, mazacote blanco, mazacote negro, mazacote mezclado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!